Y como todos los lunes vamos a platicar con Ricardo Zamora. En esta ocasión vamos a hablar sobre actualizaciones que está haciendo Google de su plataforma de mapas, o sea, de los Google Maps, para hacerla más accesible a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues qué buena iniciativa, Ricardo. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Es una buena noticia para todas las personas que utilizamos Google Maps y que lo damos por sentado que es una aplicación que existe. Sí, sí. Habría que recordar que muchas de las personas no tienen la misma facilidad para desplazarse de un lugar a otro o los apoya un familiar, pero muchas veces a los lugares que van, ya sea a comer o a trabajar o lo que sea, no tienen información acerca de cuáles son las características que podrían ayudarles a ingresar al lugar. Así algo tan sencillo, si cuentan con una rampa o unas puertas que les permitan a ellos acceder a estos establecimientos o lugares públicos, existe dentro de Google Maps un programa que se llama Local Guides y que apela a que todas las personas que vamos a un lugar público, a un restaurante, a un bar, a lugares de entretenimiento, a hospitales y demás, podamos enriquecer la información del mapa, no solamente contribuyendo con nuestras opiniones, sino respondiendo a pequeños sondeos, preguntas que la misma aplicación nos envía de vez en vez, es decir, ¿asististe a tal lugar? Sí, ¿podrías ayudarnos a reconocer personas características? Checar si hay algunas cosas o no. Exacto. Ajá. Entonces, desde hace varios meses la comunidad de Local Guides ya empezaba a recibir este tipo de preguntas, preguntas, pero vinculadas a la accesibilidad de los lugares. Y finalmente, hace unos días, la semana pasada, se anunció que están disponibles para cualquier persona que esté interesada en conocer si el lugar al que están planeando ir cuenta con estas, digamos, con instalaciones o con una infraestructura propia para personas con retos de movilidad, pues que encuentre esta información. Potencialmente, bueno, ¿a quién podría beneficiar en México? La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, o en ADID por sus siglas, digamos que el estudio más reciente que es del 2014, estima que son cerca de 6 millones o más de 6 millones de personas las que podrían verse beneficiadas con esta información porque viven con un reto, con una discapacidad de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la plataforma ha sido muy sensible a esto porque los mismos Local Guides se han encargado de solicitar que esta información esté disponible para cualquier persona que lo requiera. Estamos viendo ahora en pantalla el caso de Luis Durán, que es un Local Guide, ahora es un Local Hero, si lo denominamos, porque en Dominicana, en República Dominicana, donde él es nativo, también es justamente lo mismo que sucede. Hay millones de personas que podrían ser, se podrían ver beneficiadas inmediatamente si esta información estuviera localizada y publicada. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Local Guides? Son más de 7 millones de lugares en el planeta los que ya cuentan con información de alguna índole y se espera que conforme, ahora digamos, estamos anunciando que ya se encuentra esta información disponible para algunos lugares, pero esperamos que a partir de que ya esta posibilidad para identificar algunas situaciones de infraestructura, como te decía, se encuentra disponible para cualquier usuario en el mundo, pues que aumente la riqueza de la información y la cantidad de lugares localizados con este propósito. Ahora, ¿cualquier persona puede ser un Local Guide? Sí, ¿cómo puedes conocer esto? Porque finalmente tú abres la aplicación y encuentras Google Maps y para pronto, ¿no? Sí, entras Google Maps y nunca te llega ninguna encuesta de nada, ¿no? Exacto, entonces lo que ocurre es que en este menú hamburguesa que se encuentra en la app, ahora el nombre de menú hamburguesa, al momento de hacer clic ahí, va a aparecerte un menú de opciones y tú tendrías que irte a una parte que se llama mis contribuciones. Ok. En mis contribuciones se encontrará, si ya previamente has realizado una reseña de un lugar, desde escritorio, desde tu dispositivo móvil, ahí encontrarás esa información, pero aparte la posibilidad de reconocer algunos de los lugares que has visitado y agregar información, ¿no? Entonces puedes desde complementar la información de los lugares que frecuentemente visitas o agregar información de un lugar nuevo simplemente porque tal vez te es muy familiar y no te aparece en el mapa, pero dices, bueno, voy a sumar mi experiencia o mi conocimiento para la plataforma. Y también aquí un llamado, pues por ejemplo, a todos los dueños de negocios, ¿no? A todos los dueños de consultorios, de tiendas, de lo que sea, para que también puedan entrar y reseñar su propio negocio, digamos, porque la verdad es que es un plus para toda esta gente, son siete millones de personas, ¿no? La estadística es igual en todo el mundo, alrededor de, ¿no? Una de cada siete personas tiene algún problema de discapacidad y evidentemente, pues, abres tu mercado también a que mucha gente te visite si sabe que va a poder, pues, entrar, subir, bajar o hacer lo que tenga que hacer en ese lugar, ¿no? Sí, yo creo que acabas de mencionar un componente muy importante, es decir, no solamente, con los mapas no solamente se beneficia el que está buscando cómo llegar a un lugar o el turista que de repente es aficionado a la comida mexicana y está en el país y de repente quiere más información. La verdad es que hay tantas personas que pueden verse beneficiadas con esto y es tan fácil agregar esta información que uno de los componentes indispensables es que aquellas personas que cuentan con un lugar abierto al público pueden agregar esta información que es de gran valor tanto para las personas que viven con una discapacidad como para las personas que los ayudan a enfrentar. Porque además me imagino que en ciertos países, en México hemos empezado a avanzar, pero muy lentamente, digo, basta ver la calidad de las banquetas en las que, ¿no? Hay que salir a la calle simplemente para ver lo que sucede. Pero digamos que estamos en un proceso de incorporar todas estas, pues es una ley, los lugares públicos tienen que tener entradas y salidas y tienen que contar con ciertas regulaciones para que la gente con discapacidad pueda utilizar los servicios. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, esto es una buena plataforma como para ir metiendo toda esta información y que la gente pueda decidir con más certeza. Y no necesariamente tienes que tener un lugar. O sea, es decir, cualquier persona puede contribuir. Ahora, en ese menú hamburguesa, en la parte de contribuciones, si quieren tener más detalle de lo que otros local guides han ya agregado de información, también pueden desplegar la información en orden por accesibilidad. Digamos, es una preferencia que les va a permitir conocer qué es lo que se ha registrado ya de algunos de los lugares que uno visita y que podría enriquecer la información. Pues ahí está, ahí está el llamado y ahí está el llamado que lo usen y que lo exploren, porque yo, la verdad, nunca le he picado a mis contribuciones, voy a empezarlo a hacer. Pero es una buena manera de saber que eso existe, ¿no? De cómo agregar información y enriquecer los mapas. Claro. Y ayudarlas a personas que realmente lo necesitan y se los van a agradecer. La verdad, probablemente no te quita mucho y además seguramente va a estar divertido estar viendo. Exacto. Si hay costo, no hay costo. Por lo menos te vas a acordar de los lugares que has visitado, que esperemos que hayan sido buenas y agradables experiencias. Muchas gracias, Ricardo. Ana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ayer concluyó.